El principio de especialidad dice que si te pido que extradites a alguien de tu país a mi país, yo solo lo puedo juzgar por el caso que te dije y ningún otro. Digamos que tú eres Estados Unidos y yo soy Panamá. Y allá contigo hay una persona que yo tengo que juzgar. Te voy a pedir que me lo mandes, que lo extradites a Panamá. Pero una vez acá, yo no puedo juzgarlo por otro caso que no sea ese. ¿Por qué? El principio de especialidad surge para evitar que gobiernos pidieran la extraditación para luego fregar a esa persona con otros casos que no tenían nada que ver con la extraditación. De cierta manera, engañando al país que lo extraditó de buena fe. Por eso, si quieres levantar esa especialidad, solo hay tres maneras para hacerlo. Si el país que lo extraditó dice que se puede. Si el extraditado logra su libertad y después de cierto tiempo no regresa al país que lo extraditó. O si sale y regresa a Panamá voluntariamente. O si el extraditado renuncia al principio de especialidad. Es decir, que la única manera que yo investiga a ese extraditado por otros casos que no tienen que ver con el caso por el que fue extraditado, yo te tengo que pedir permiso a ti. Y solo si tú me das permiso, yo puedo investigarlo. Veamos un caso concreto. Panamá le pidió a Estados Unidos la extradición de Martinelli por el caso Pinchazos. A Martinelli lo trajeron y lo juzgaron por ese caso. Pero también tenía otros casos abiertos. Para poder investigarlo por esos casos, había que levantar el principio de especialidad. Había que pedirle permiso a Estados Unidos y Estados Unidos tenía que decir que sí. Primero, había que saber a quién pedirle permiso en Estados Unidos. Así que Panamá, siguiendo las reglas que ya dije antes, hizo un arreglo con los Estados Unidos. El Ministerio Público pediría el permiso para levantar la especialidad y el Departamento de Estado de EEUU le diría que sí o no. Y entonces el Ministerio Público pidió el permiso en octubre y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado respondió. Y dijo, sí, si Martinelli ha tenido la oportunidad de regresar a los Estados Unidos después de la decisión del caso Pinchazos y no lo ha hecho, ya no hay principio de especialidad. Así que en teoría el Ministerio Público podría investigar a Martinelli por otros casos. Pero sus abogados ya lo están peleando, diciendo que el caso Pinchazos no ha terminado. Esto contra el argumento de que Martinelli ha tenido la oportunidad de regresar a los Estados Unidos y no lo ha hecho. Y también ha salido y regresado a Panamá voluntariamente. Veremos qué pasa. La pelota ahora está del lado del nuevo procurador del Ministerio Público, Eduardo Ulloa. Puedes ver nuestra cobertura de este y otros casos por nuestras redes sociales en Foco Panamá y nuestra página web focopanamá.com